Señoras, tengo algo muy importante que comentarles. Ustedes saben que en la vida hay cosas que podemos programar y prever, pero también existen otras que aparecen cuando menos lo esperamos. Por ejemplo, la enfermedad, que no avisa y la salud no puede esperar. Para suerte, existe Inca Pharma, quien nos brinda los mejores precios sin condiciones, los 365 días del año, para cuando usted realmente lo necesite. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Adelante, Dr. Borda. Amigos, vamos a tratar de contestar, en este caso, las preguntas del Perú. En el Perú, pregunta, vamos a ver. La primera pregunta viene de Piura. Adelante, amigos de Piura, bienvenidos. Buenas tardes, Dr. TV. Soy Antonieta Tocha de Piura y mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si mi niña tiene alguna alergia? Gracias, Dr. TV. Señora, puede ser comida, puede ser líquidos, pueden ser golosinas, puede ser alguna sustancia que pueda tener cierto caramelo como colorantes, pueden ser medicinas que pueden ser antiinflamatorios o antibióticos, puede ser cualquier cosa la que puede dar alergia, incluso, señora, hasta la comida. Puede ser que el trigo en algunas personas les dé alergia, puede ser que la leche sea la causa de su alergia. Entonces, lo que se recomienda, en realidad, es un seguimiento. Si usted ve que el niñito, cada vez que come algo, o se enroncha, o le pico el cuerpo, o tiene diarrea, o presenta algún otro síntoma, ojo, para ver si la siguiente vez que usted le da ese mismo alergeno, puede o sucede un cuadro de alergia. Si es así, lo más recomendable es acudir a un médico alergista, porque él puede determinar claramente a qué sustancia es realmente alérgico su hijo. ¿Le parece? Muy bien, gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Huancayo. Adelante, vamos a escuchar. Buenas tardes, Doctor TV. Mi nombre es Ana, soy de Huancayo. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de la bipolaridad? Gracias por su respuesta. La bipolaridad es una enfermedad algo extraña y difícilmente manejable si no es con ayuda profesional. Porque es una enfermedad, así como su nombre lo indica, que tiene dos fases muy características. Una fase, que es la fase maníaca, y otra fase, que es la fase depresiva. Y estos comportamientos o estados de ánimo se mezclan entre ellos. Una persona puede tener en su fase maníaca algo distraído, dificultad para tomar decisiones, el temperamento sumamente expuesto, puede ser una persona imprudente, exageración, que puede querer muchos proyectos a la vez y finalmente no realiza ninguno. Y después eso se asocia a una fase depresiva, que tiene que ver con tristeza, también dificultad para tomar decisiones, pero por inacción, disminución del apetito, sensación de minusvalía, pérdida del placer de vivir. Incluso puede llegar a pensamientos suicidas e intentarlo y realizarlo. Ojo con eso. Nuestra siguiente pregunta de Trujillo. Adelante, vamos a escucharla. Buenas tardes, Doctor TV. Mi nombre es Alcira Tito, soy de la ciudad de Trujillo, y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Utilizar ropa ajustada puede provocar varices? El problema con las varices es el retorno venoso. La sangre llega hasta los pies y luego tiene que regresar. Y si nosotros usamos ajuste acá, acá abajo, muy fuerte, la sangre no va a poder regresar al corazón para oxigenarse nuevamente y entrar en el torriente sanguíneo de nuevo. Ante esto, existen un tipo de medias especiales que tienen una presión dirigida que va de más a menos, o sea, más fuertes en los dedos y menos hacia las pantorrillas. Estas medias son medicadas, se expenden en cualquier lugar y ayudan muchísimo a prevenir la aparición de varices. De acuerdo. Gracias. Tacna, nos vamos al sur. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor T.D. Mi nombre es Carlos y soy de la ciudad de Tacna. Y mi pregunta es, ¿es necesario operar los quistes en los testículos? Muchos casos pueden desaparecer solo, pero si el quiste es grande y causa molestias, lo más probable es que sea de necesidad quirúrgica. Esto lo tiene que tomar usted primero como, ya sea padre de familia, como paciente y con su médico urólogo, juntos viendo los pros y los contras de cada cirugía, pueden llegar a una decisión final. Converse con su doctor, no se quede con las dudas. Hay que hacer algunos exámenes para determinar si es o no necesaria realizar un acto quirúrgico. De acuerdo. Muy bien. Última pregunta que viene de Chiclayo. Bienvenido, Chiclayo. Adelante. Las convulsiones sí pueden tener una predisposición genética. Una predisposición genética no es lo mismo que algo hereditario. Algo hereditario quiere decir, por ejemplo, la calvicie, la miopía, que tú ves a toda la familia, uno ve toda la familia con anteojos, ¿no es cierto? O toda la familia que le falta pelito. Eso es hereditario. La predisposición genética es algo distinto. Hay ciertos factores que ponen en riesgo que la persona sea portador o no de ataques convulsivos. No es lo mismo, se parecen un poco, pero en realidad lo que tiene su hijito aparentemente no es una convulsión. ¿De acuerdo? Gracias. Amigos, si usted también quiere hacer su pregunta y ser parte de nuestro público, por favor escríbanos a la dirección que está en pantalla. Así usted podrá absorber todas sus consultas si es que está en nuestras manos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nosotros nos vamos un momentito. No se mueva. Ya retornamos.